Sí, muchas gracias, presidente. Gracias a los colegas legisladores. Gracias, presidente. Es una provincia que ha logrado posicionarse en el centro de conexión entre la costa y la sierra. Es el centro de conexión que une a ambas regiones. Siempre decimos con orgullo que Santo Domingo es el corazón de la patria, que acoge a propios y extraños. Y de ahí la importancia comercial que tiene como provincia, que tiene como cantón para todo el Ecuador. Precisamente por esta posición geográfica se ha desarrollado varias actividades económicas, entre ellas la ganadería, que nos coloca en una posición ventajosa no solo como productores, sino también como intermediarios de la producción cárnica que se realiza tanto en la sierra como en la costa. De allí también que el Ministerio de Turismo denominara a nuestra provincia como la parrilla del Ecuador en el 2018. Un reconocimiento a la calidad de la calidad de la calidad de la carne y a la sazón que tenemos todos los santodomingueños. Además, Santo Domingo de los Sáchilas se caracteriza por la producción de carne, la comercialización de ganado de alta genética, además de contar con la más importante feria de comercialización de ganado, vacuno y porcino de todo el Ecuador, que se realiza cada año. Mi provincia, colegas legisladores, no solo se caracteriza por la producción de carne bovina, ya que también tenemos una industria consolidada de carne de cerdo, de pollo, contribuyendo incluso a la paulatina consolidación de la industria cárnica del Ecuador con un gran potencial de exportación, inclusive hace que Santo Domingo tenga merecido este reconocimiento como la capital de la carne. Sin embargo, esta resolución, colegas, no solo debería resaltar la importancia de Santo Domingo para el Ecuador, sino que debería ser también un espacio para exigirle a este gobierno que le dé la importancia que merece el sector ganadero, el sector agricultor, el sector pecuario, no solo para mi provincia, sino para todo el país en donde se desarrolla esta industria que tiene mucho potencial de crecimiento si se mejoran las condiciones e incentivos para nuestros ganaderos. Por ello, solicito al ponente de este proyecto de resolución al colega Hamilton Intriago que incluya un artículo en la resolución con un exhorto al gobierno central para que presente en el plazo de tres meses planes concretos que permitan el repoblamiento ganadero, el mejoramiento genético y la adopción de un portfolio de líneas de crédito con tasas de interés preferencial por parte de la banca pública que incentiven el desarrollo ganadero con énfasis en la implementación de la ganadería climáticamente inteligente. Precisamente hace diez días atrás nos reunimos aquí en la Asamblea Nacional con representantes de este importante sector, no solo de Santo Domingo, sino también de Manaví, Esmeraldas, en el que empezamos ya a trabajar sobre este camino hacia la excelencia ganadera a través de proyectos de ley que estamos empezando a construir que vaya en beneficio de este importante sector, quien estuvo y agradezco la visita del doctor Miguel Ángel Moreta que estuvo también respaldando estas acciones aquí en la Asamblea Nacional y vamos a seguir con estas mesas de trabajo porque la única forma de conseguir y obtener leyes que beneficien y mejoren a los sectores es construyéndola con quienes están directamente involucrados. Igualmente se requiere a este gobierno que inicie con la repotenciación del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias a fin de que se desarrollen programas de investigación que promuevan el mejoramiento productivo ganadero del Ecuador. Tenemos que regresar, colegas, nuestra mirada al campo para aprovechar las riquezas naturales que tenemos. Por ello, también debemos exigir al Estado que cumpla su rol garantizando condiciones mínimas para que las actividades como la ganadería se puedan desarrollar sin el riesgo de perder toda la inversión. Como suele suceder por delitos como el avigiato o por las plagas que deberían ser incluso parte de una política pública para su erradicación y su contención. Como país debemos buscar que nuestra producción se pueda exportar. Es por ello que esta resolución debe ser un llamado también de atención para que desde el legislativo tomemos acciones concretas para incidir en mejores condiciones de vida para nuestros ganaderos, no solo de Santo Domingo, sino del resto de las provincias del país. Además, colegas, quiero agradecerles porque sabemos que tenemos el respaldo de la mayoría de las bancadas que conformamos esta Asamblea Nacional, así como también un agradecimiento especial a quien ha sido una de las personas que viene impulsando que Santo Domingo sea la capital de la carne, al ingeniero Wagner Vélez que nos estuvo visitando aquí también en la Asamblea Nacional hace días atrás y poder hoy mediante este proyecto de resolución proclamar a Santo Domingo como la capital de la carne será un maravilloso tributo en honor a los 57 años de cantonización que vamos a cumplir este 3 de julio y a la vez les extendemos también, colegas legisladores, la invitación para poder contar con ustedes para que su presencia esté junto a nosotros este miércoles 3 de julio para la sesión solemne por las festividades de mi querido cantón de Santo Domingo. Esperamos contar con su apoyo y que ojalá el ponente pueda incluir lo que en este momento es solicitado para que también se exhorte al gobierno del presidente Novoa. Hasta aquí mi intervención, muchas gracias.